Considerado como uno de los prospectos más electrizantes y atléticos para las firmas del 15 de enero del 2025. Justin Genao, caracterizado por ser un jugador excepcional que pertenece a la clase 2024, el cual impresiona a los scouts con sus habilidades atléticas, con una velocidad impresionante que puede correr las 60 yardas en 6,3 segundos, lo convierte en una amenaza en el terreno y las bases. Su versatilidad le permite jugar tanto en el campo corto como en los jardines con una defensa de calidad, destacándose por su agilidad y precisión en cada jugada. Además, su técnica de bateo es notable, con una mecánica fluida y una carga fácil en la pierna trasera, es capaz de realizar swing explosivo y compactos, generando potencia y precisión en cada contacto con la pelota. Su entrenamiento en la prestigiosa academia de béisbol J.D. Osun en la República Dominicana le ha proporcionado una base sólida y una mentalidad enfocada en el éxito. En resumen, este prospecto de la clase 2024 tiene el potencial para destacar tanto en el terreno como en el plato, y su dedicación y talento lo convierte en una opción muy deseada para cualquier equipo de las grandes ligas. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡El hueso! ¡Ah! ¡Tú te loco! ¡Eh! ¡Tú te loco! ¡Eh! ¡Tú te loco! ¡Eh! ¡El hueso! ¡El hueso! ¡El trople! ¡El trople! ¡El trople! ¡El trople! ¡El hueso! ¡El hueso! ¡El hueso! ¡El hueso! ¡El hueso!